De vez en cuando la vida nos besa en la boca Un concierto íntimo y participativo es el que pone punto final al fin de semana Lo hace la voz de Joan Manuel Serrat Pasea por las calles en voladas Y nos sentimos en buenas manos Se hace de nuestra medida Y toma nuestro paso Y saca un conejo de la vieja chistera Y uno es feliz como el niño Cuando sale de la escuela De vez en cuando la vida Toma conmigo café Y está tan bonita que Da gusto verla Se suelta el pelo y me invita A salir con ella escena De vez en cuando la vida Se nos brinda el cuello ¡Gracias! 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 ¡Gracias!